¡Frelis! Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estar estrenando un formato nuevo. Va a ser más o menos como una compilación de varias temitas, varios temas de conversación, noticias, estrenos, etc. que se han estado hablando en internet y vamos a estar comentándolos aquí. Es una especie como de chismecito más o menos. Todavía no sabemos muy bien cómo lo vamos a llamar. Tal vez chismecito animado, chisme-tun, no estoy muy seguro todavía. Pero la idea es eso precisamente, hablar de los temas en relación de la animación que son los más vigentes y pues tocarlos porque si no lo hacemos de esta manera como un poquito más informal probablemente no los hablemos o nos tardemos un montonal. Entonces esperemos que ese formato les guste y comenzamos. Comenzamos con el chisme-chisme-chisme. Ya llegamos. Y esto es... ¡Alfrelis! Ok, pues comencemos con el chismecito. La primera noticia es la noticia de cómo le está yendo a Super Mario. Esto ha estado pasando a lo largo de las últimas semanas desde que se estrenó la película de Mario. No la hemos mencionado obviamente porque no habíamos tenido este formato para hacerlo. Pero la película de Mario la ha estado yendo muy bien. Su primer fin de semana rompió récords. Creo que fue la mejor película animada que había recaudado económicamente en su primer fin de semana superando a Frozen 2, lo cual ya es... Es hablar mucho. Frozen 2 es mucho, ¿eh? Y en esta ocasión la noticia que nos traen es que ya rebasó el billón de dólares o en mil millones de dólares en español. Lo cual ya muy pocas películas realmente podemos decir que lo ha logrado. Si es una... De hecho justo tenemos un video donde hablamos de las películas más caras y lo que recaudaron. Y creo que ninguna llegó a esto. No, sí creo que sí ha llegado porque acá dice que esta es la décima película en saltar la marca de los mil millones de dólares. ¿Animada? ¡Animada! Ajá. Y en general también es la décima película más taquillera de todos los tiempos. O sea, todavía no está como a nivel de... Me imagino que Frozen 2 creo que fue la que más se ha recaudado hasta el momento. No me acuerdo cuál. Pero me imagino que todavía está como en el décimo lugar. Pero, híjoles, o sea, si en tan poco tiempo llegó al décimo lugar... En un mes. Ajá, entonces yo creo que... Apunta para ser una de las películas. Si no es la primera película más taquillera animada, va a ser como la segunda. Va a ser en el top tres, definitivamente. Y eso nada más hablando de taquilla, ¿no? No se está hablando de la mercancía ni nada. Sí, claro. No, sí, también. Que pues también, ¿eh? También Frozen tiene muy buena mercancía. Pero, este... Sí, sí, sí. Entonces, pues eso. Le está yendo muy bien. Muy probablemente la película de Mario además la tuvo como que muy libre el camino. O sea, como que no tuvo tanta competencia. Porque se estrenó precisamente, pues, en marzo. ¿Se estrenó en marzo o en abril? En abril. Se estrenó en abril, entonces no había como que ningún estreno animado. El otro estreno animado como importante era su sume, pero pues... No manches. O sea, no los puedes comparar en ese sentido. Está muy bonita y todo. Está muy chida, ya vimos su sume. Sí, pero digo, no es como competencia, pues, en ese sentido. No, pues, está recordando. Apenas lleva 23 millones. No, bueno, pues... Este, pero, lo que sí, estoy comentando que la tuvo un poquito fácil, entre comillas. O bueno, libre de competencia en el mes de abril. Porque el mes de junio, épale, va a estar, pero con todo. Va a ser una pelea, va a ser una pelea entre Sony, entre DreamWorks y Disney. Sony con Across Spider-Verse se estrena el 2 de junio. Es mi gallo. Sí, también es mi gallo. Ah, además otra noticia que no incluí aquí. Pero es que dijeron que la duración de la película de Spider-Verse es como de 2 horas 20 minutos. Lo cual es como muy grande para una película animada. Normalmente una película animada no llega a tanta duración. Entonces, también creo que es la primer película animada de un estudio grande que tiene esa duración. Ajá. Entonces, no vayan a tomar refresco para que no se pierdan la pelea climática, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Y este, entonces, Spider-Verse el 2 de junio con Sony. Luego, Disney el 16 de junio con Elemental, que es la siguiente, bueno, Pixar. Es la siguiente película Disney-Pixar. Este... Es lo mismo, ¿verdad? Sí, es lo mismo. Y ya por último, Teenage Crack en el 30 de junio con DreamWorks. O sea, tres grandes estudios en animación van a estar estrenando películas en junio. Van a estar peleándose. Va, 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 va a estar, o sea, si, si todo sale como debería de ser y no aplican la de Strange World, va a estar la publicidad al extremo, ¿no? Ah, sí, claro, claro. Eh, ven a ver esta, ven a verla, ven a verla. No, ven a verla, ven a verla. Ajá. Sí, 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 pues quién sabe, ¿no? Este, Disney, si, qué tanta confianza le tenga a Elemental, la verdad. Pero le están haciendo más que a Strange World. Creo que, ajá, creo que ha sonado más que Strange World. La de Teenage Cracken como que salió muy de la nada. Es así como que no sabía que existía hasta hace que salió el tráiler. Ajá. Y ya es como, ¿qué? ¿Ya se va a estrenar? No, no, no tenía idea de eso. Pero este, pero uff, uff, pues a ver. Esas son como las noticias en cuanto a la taquilla. Ahora también, otra cosa relacionada con Super Mario también, es que, este es más como chismecito, como chistoso, ¿sabes? Ok. Y es que en Twitter, eh, varias cuentas empezaron a subir la película de Mario completa en la plataforma y eso se debe a que recientemente, eh, pues, activó la función de Twitter Blue que te permite, bueno, compras una suscripción para tener la, este, verificación, la palomita azul y además te permite subir videos de muy buena calidad, este, y además de una hora de duración. Entonces, como en dos videos subían la película de Mario. Ajá. Y como básicamente Twitter no tiene como que personal ya. Ajá. Pues sí. No tiene como un algoritmo como YouTube que detecte copyright. O sea, casi, casi todo es manual. Entonces, es como el viejo oeste ahí y todos se dieron cuenta de que realmente Twitter está como que apenas funcionando, así como con un chorro de cintas adhesivas puestas y pues nada más por molestar, pues, la verdad, empezaron ahí a subir, a subir la película. El tweet, creo que, no, no me acuerdo, pero hubo uno, uno de los tweets, este, porque varias la subieron, pero el que más alcance tuvo, tengo entendido que fue de nueve millones de personas, o sea, no, bien enojado al Nintendo, ¿no? Y eso fue, estuvo subida la película por horas, o sea, ni siquiera fue como que estuvo un día o estuvo 30 minutos, o sea, estuvo varias horas, lo cual también es como, o sea, se tardaron en tumbarlo. En detectarlo, ajá. Pero en muy poco tiempo, nueve millones de personas habían visto el tweet, no sé si habían visto la película, pero habían visto el tweet. Ajá. Sí, no, pues, obviamente, conociendo cómo es Nintendo, seguramente ahorita está molestísimo con Twitter, todos con Twitter, la verdad, porque es una plataforma que ya se está derrumbando. Sí, no, me sorprende. Me sorprende que siga, la verdad, sinceramente. Pasando a la siguiente noticia, esta es una noticia que también ya hasta le grabé un short, y es un poquito como la confirmación de que Gumball sigue, sigue vivo. No ha muerto. No ha muerto. Exacto, digo, la serie de Gumball y la película han estado como que, no canceladas, pero en el limbo. Pero en el limbo, exactamente, no se sabe cómo se siguen, si no, con todo el tema de HBO Max, Discovery, estaba como ahí un poquito la especulación de que tal vez iba a ser cancelada la película de Gumball, están esperando como que la compren o algo así, entonces ha estado así como que mucha incertidumbre, digamos, en cuanto al futuro de Gumball, sin embargo, hay dos fuentes de noticias o dos evidencias que nos dan a entender que todavía sigue en producción Gumball y por lo menos una séptima temporada diagonal una nueva serie podría estar en producción. El primero es que se hizo este showcase de diferentes estudios de animación, entre ellos Cartoon Network, Warner Bros. Animation y Hanna Barbera Studios. Showcase es como mostrar lo que han estado trabajando. Estos tres estudios han estado trabajando, son tres estudios que están fuertemente vinculados con Cartoon Network, obviamente, y están mostrando como qué es lo que han estado haciendo. Ese es un showcase como más privado, pero entre ellas, pues podemos ver aquí en la fotografía que para Hanna Barbera Studios, que es el estudio que se carga de Gumball, pues ponen a Gumball. Ajá, entonces es como que, ok, parece ser que Gumball está como que ahí formando parte de todo esto o tal vez sea nada más como... Pues lo que te iba a decir, tal vez nada más como, ah, pues yo tengo la propiedad de... De esta franquicia. Puede ser que sea algo así más como que no están trabajando en algo como Gumball. Y esta es una evidencia un poquito débil, pero la que sigue es una evidencia más fuerte. Y es este... Esta captura de pantalla no la pueden comprar como su fuente original, pero la saqué del video del canal de Bailsky Boom y yo confío en este canal. Entonces, en esta es una captura de una cuenta de LinkedIn, de donde menciona, eso fue hace cuatro meses, donde menciona que está muy orgulloso de estar produciendo la temporada séptima de... para Hanna Barbera Studios de Gumball. Ah, bueno, no es prueba, esto ya está confirmándolo. Ajá, sí, esto ya está como una más como confirmación más directa, pues. Ajá. Ajá, entonces por eso parece ser que... Acá lo ponen como séptima temporada, pero tal vez podría ser como la nueva serie que va a salir a raíz después de la película. Ok. Como si Steven Universe Future fuera la sexta temporada de Steven Universe y no la quinta... y no una nueva serie. Ay, algo así. Ajá, algo así pudiera ser, porque pues es el mismo caso, ¿no? Digo, Steven Universe tuvo hasta la quinta temporada, película y una sexta temporada o una nueva serie, ¿no? Ajá, y esa es la que aplica Cartoon Network, ¿no? Si hago película voy a hacer algo más de esta serie. Sí, lo hicieron con Escandalosos, lo hicieron con Steven Universe, lo están haciendo con Gumball y parece que esa séptima temporada haría referencia a la nueva serie de Gumball, entonces pues eso, Gumball sigue, entonces nada más falta ver. No, 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 ¿cómo es el meme de Kung Fu Panda? Como, no está muerto, idiota, dice. Sí, 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 ándale, ándale. Están llorándole ahí a Gumball. No, sigo, sigo vivo. La siguiente noticia es más rápida, básicamente Teen Titans Go, esa serie muy amada por todos en internet. Ya está cumpliendo 10 años. ¿Puedes creer que Teen Titans Go ya lleva 10 años en emisión? Oye, es lo que llevamos de novios. Es lo que llevamos de novios, sí. De hecho, Teen Titans Go como que surgió cuando recién estábamos siendo pareja. Ok. Este, está, ya lleva 10 años en emisión, está, algunos estaban comentando que ya es la serie con, que tiene más este, tiempo de emisión en Cartoon Network, superando a Ed y Eddie, que era la anterior serie que había como tenido el récord, lo cual a mí se me hace raro porque yo pensé que Hora de Aventura era la que tenía ese récord. Ajá. Pero, aparentemente, ¿no? Además, Ed y Eddie, yo no he visto ni un capítulo completo, Ed y Eddie, o sea, ¿qué rayos? Sí, sí, sí. Pero bueno, independientemente de eso, sin lugar a dudas, sí es una serie muy longeva. Este, y sí, yo creo que sí, creo, creo que sí, ¿eh? Creo que es la serie que tiene más capítulos, creo que incluso ya supera a la aventura. Pero bueno, ahorita está estrenando su temporada 7 u 8, no estoy seguro, pero ya está confirmada una temporada 9, el capítulo 400 de la serie va a estrenarse, creo que en la temporada 8, y pues no sé, o sea, es una locura, la verdad, es como, no puedo creer que siga siendo tan exitosa, ¿sabes? Sí, qué rayos, o sea, por más odio que hay en internet, los números dicen otra cosa, o sea. Ajá, sí, nomás la ven, pues, la siguen viendo. Ajá. Este, a mí, personalmente, a nosotros, creo que puedo hablar por los dos. Sí. Pero personalmente, a nosotros, este, si llegamos a ver Team Titans Go hasta como la sexta temporada, creo, cuando ya de repente, ya nos empezó a gustar tanto, ¿no? Como que ya se nos hizo muy repetitiva. Sí. Porque sí, eso sí, Team Titans Go está como que rara, o sea, como que para mí, personalmente, es, eh, a veces tiene capítulos muy buenos y a veces tiene capítulos muy malos. Sí. Y, pero, o sea, como que yo me quedo por esas joyitas que luego puedo encontrar. Es que, ay, te lo juro que... Es que luego hay como una línea de diálogo que es como, uff. Ah, sí, 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 o sea, me encantan los capítulos donde Robin explica finanzas personales, es una joya, la verdad, o sea, Robin explicándoles cómo comprar una casa y cómo... Un inmueble. Ajá, y comprar un inmueble, es como eso, eso, por eso yo quisiera una serie completa de eso, nada más. De Robin explicando cosas, ¿no? Sí, 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 pero hay otros capítulos que están muy, muy pesados. La verdad, yo nada más por Robin, ¿verdad? Team Titans Go, todos los demás me valen caca. Sí, 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 es un muy buen personaje. Pero bueno, 10 años. Ya va para el episodio 400, según este encabezado. Sí, sí, episodio 400 ya para temporada 8 va a asignar. No, Anches. Pues a ver si Miraculous lo sigue a la pista, ¿no? Vale, sí, es cierto, ¿eh? Sí, sí. Miraculous es otra serie, ¿eh? Sí, pero ya tiene confirmado hasta la 8 o 9 temporadas. Creo que hasta la 8. Hasta la 8. Pero Miraculous ya llegó a su capítulo 100. Sí. No me acuerdo cuántos capítulos tiene ahorita, pero creo que tiene más porque Team Titans son 400 de 10 minutos, o sea, que son 200. Y Miraculous tiene 100 de 20 minutos, o sea, que son los 200. Entonces Miraculous, o sea, en cuanto llegan 200, Miraculous ya está a la par de Team Titans Go. Ok, ahora pasemos a la sección de anuncios. Básicamente esta sección son como varios anuncios de producciones que están iniciando o que se están haciendo. Entonces es como que para emocionarnos por aquellas cosas que vamos a ver dentro de 1, 2, 3 años. Ok. La primera es este... Uf, ¿y cómo no empieza con esta, eh? Es Cinema Fantasma anuncia que están haciendo una película de Frankella. ¡Híjole! ¡Sí, eso! Frankella continúa con la película Frankella y el Príncipe de los Sustos. Ya llevan año y medio trabajando en ella. Ok, 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 ok. Y este, pues nada, digo, o sea, a esperar a ver qué tal. Ay, qué bonito, qué bonito que... Estas sí son serios que merecen que les den el apoyo. Sí, sí, sí. Y ha tenido como que un fandom muy bonito, siento yo, Frankella, la verdad. Entonces esto también me emociona mucho. La verdad es que, o sea, sí que todos los mejores deseos a Cinema Fantasma. Y pues nada, yo sí estoy muy emocionado. No sé si va a salir como en HBO Max o si va a salir en cines, eso, yo creo que ya sería... Uy, si fuera en cines, no, manche. Sería demasiado, demasiado. Me voy con la cara llena de plumas. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues qué emoción. La siguiente también es de otro estudio acá de México. Es Fotosíntesis Media. Ellos han tenido películas que no he visto, pero me han llamado mucho la atención. También me gusta porque hacen como historias con mucha causa social por detrás. Y bueno, ellos están haciendo ya una nueva película y presentaron el cartel oficial de esta película, Un Reino para Todos Nosotros. Ok. Vi una aventura sin fronteras. En cines, más que nada, lo que quiero destacar es que es un estudio que me llama mucho la atención. Y sus películas es el de El Ángel en la Torre. Ah, ok, ok. Ajá, ajá. Entonces tiene varias películas bastante interesantes que no he tenido la oportunidad de ver. Tiene furros ahí. Tiene furros también, cómo no. Por si les interesa. Este, y pues eso, ¿no? Entonces también ese estudio ya está preparando su siguiente película. Ya pasándonos a franquicias un poco más populares, un poco más grandes, pues tenemos ya anuncio de que está en producción la serie de spin-off de Knuckles. Ok. Ajá, cuando salió el éxito de Sonic 2, básicamente le dieron luz verde a una serie de Knuckles y a la tercera película de Sonic. Ah, ok, entonces es el Knuckles de la película de Sonic. Ajá, ajá. Entonces digamos que la historia de la película de Sonic 2 va a continuar, de hecho, va a continuar en esta serie de Knuckles. Esta va a estar situada entre la película 2 y la 3. Para que la veas de a fuerza, para que puedas ver la 3. Exactamente. Y este, y pues eso, ya inició producción y en este show se va a mostrar cómo, pues, Knuckles va a estar como en un viaje de autodescubrimiento y además va a entrenar a Wade como su protegido y le va a enseñar la manera, ¿no? De un guerrero equipo. Ok, ok. Wade es uno de los humanos, ¿no? Es el humano. No me acuerdo. La verdad no me acuerdo. No, no conozco a los humanos de Sonic 2. No me acuerdo, pero es uno de los humanos creo que va a entrenar. Ok. Pues mira, fíjate que el Knuckles de la película es como de, no está mal, no está mal. O obviamente no supera a Knuckles de Sonic 2. Sonic 2. O sea, uff, no manches. Es que es muy tonto que no puedes odiarlo. Lo amo, lo amo, pero, o sea, precisamente el Knuckles de Sonic Boom ha hecho como que ya cualquier Knuckles ya tenga como mi aceptación automática, nada más por ser Knuckles. Hablando de Knuckles y aceptación automática, de hecho tenemos aquí un juguetito. Ah, sí, de hecho fui exclusivamente a conseguirme un muñequito de Knuckles, que es de la película. De Sonic 2, ¿no? Ajá. Sí. Es de McDonald's, ¿no? Sí, creo que es de McDonald's. Entonces, para que vean que no es el fanatismo por Knuckles. Sí, entonces, pero una serie de Knuckles, no sé. Pues a ver qué tal. No lo sé, a ver. A mí me llama la atención porque la verdad, Sonic 2 me gustó. También tuvieron un cortito y también estuvo chido ese cortito. Ah, no lo vi. Sí, 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 un cortito. ¿Sí lo vi? No me acuerdo si lo vimos. Creo que lo vimos rapidito. Bueno. Pero bueno, pues ese cortito, ¿no? Entre más anuncios tenemos Kung Fu Panda 4 también. Ok. Y hasta estuvo Jack Black ahí. Uy, Jack Black anda con todo. Sí, 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 ahorita Jack Black es la sensación, ¿eh? Ay, qué bonito su traje. Es como de panda. Sí, sí, sí. Se enamora mucho de los personajes, ¿no? El Jack Black. Sí, qué chido, qué chido. Habla, pues, de cómo hay el amor detrás de su trabajo. Sí, sí, sí. Aquí, pues, tenemos un poco más información. Vamos a ver las personas que están involucradas en cuanto a directores, productores, etcétera. Por si quieren consultarlo. Pero en sí, en sí, pues digo, Jack Black subió al escenario y comentó un poquito como de qué es lo que podemos esperar en la película. Y mencionaba que en esa película va a tratar con Poe dejando el Valle de la Paz, donde vive por la ciudad. Y va a tener que enfrentarse a El Camaleón, un villano que puede invocar a enemigos del pasado de Poe. Me imagino que se puede transformar en los anteriores villanos. Ajá. Nada más para atormentarlo psicológicamente. Sí, sí, sí. Además de tener que lidiar con El Camaleón, que básicamente es como todos los enemigos en uno solo. Ok. Este, también Poe está buscando un reemplazo, porque ya se da cuenta que él no puede ser el guerrero dragón para siempre. Entonces, ya parece ser que ya está... Ya es el fin de una era. Sí, 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 sí. Ya está dejando el manto. Ok, ok. Entonces, interesante. La verdad, las películas de Kung Fu Panda están muy chidas. Entonces, pues, a ver qué tal están, ¿no? Siguiente anuncio. Pero tenemos la cuarta película de Bob Esponja. Ok. Que es una película enfocada en Arenita Mejillas. El logo es este, salvando fondo de bikini. Una película de Arenita. Ok, es de Arenita, no es de Bob Esponja. Ajá. Pero es, digamos, la cuarta película Bob Esponja. Sí, sí. Técnicamente. Ahora, esta película, pues, ya había sido rumorada... ¿Rumorada? No sé si se dice bien. Pero bueno, había rumores de esta película desde hace mucho tiempo. Pero ya finalmente se va a estrenar. Va a salir en Netflix exclusivamente. Y, pues, la sinopsis va más o menos de lo siguiente. El fondo de bikini fue robada. Y Arenita y Bob Esponja se dan cuenta como una compañía siniestra y misteriosa saca del océano al pueblo de ellos. Y, entonces, Arenita y Bob Esponja deben emprender una búsqueda épica al estado natal de Arenita, que es Texas. Reclutar a la familia de Arenita para que los ayuden a salvar a Don Cangrejo, a Calamardo, a Patricio y todos los miembros de fondo de bikini, ¿no? Entonces, sí, están enfocados. Van a ir a Texas. Van a conocer a la familia de Arenita. Y van a salvar a sus amigos. Ok. No sé, digo, más allá de eso de que, pues, están exprimiendo Bob Esponja como nunca, como nunca. Y no son... Me encanta que Nickelodeon, o sea, no tiene vergüenza de eso. Es como, sí, 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 estamos exprimiendo el show de Patricio, el Camp Coral, película de Anita, el spin-off de Calamardo. Todo, todo, todo. Quiero dinero, me vale. O sea, no les da vergüenza, ¿sabes? Son muy abiertos en ese sentido. Ajá. Este, lo único también como destacable de eso es la animación, que van a como continuar con la animación que traía la película anterior. Lo cual, sí está muy chida. O sea, visualmente la tercera película está muy, muy chida, estilo animado. O sea, fíjate que esta película ya no suena tan como, ah, como otras cosas que he visto de Bob Esponja que han anunciado. Ok. Que han anunciado, que he visto que han anunciado, no que he visto el producto como tal. Como que eso suena como, o no sé, ya será como que es como... Ya te insensibilizaste. Ajá, una más de Bob Esponja. Ok, está bien. Digo, hay gente a la que le sigue gustando esta, para mí... Nueva era. Para mí es una nueva era de Bob Esponja. Ajá. Entonces, pues bien por ellos, o sea, qué chido que tengan más de lo que les gusta. Claro, sí. Sí, sí, sí. Y además, si te puedes pensar, pues, yo creo que tal vez como que la historia de la película como que cuadra un poquito con el personaje de Renita, que es un personaje así como muy de acción. Tal vez, por ejemplo, la premisa del show de Patricio, como un talk show, como que no tiene mucho sentido, o como que es muy raro. O Cam Corral es como que muy... Ay, sí, no. También como que es una premisa muy extraña. Pero tal vez esta es una premisa como que tiene un poquito más de coherencia, digamos, con el personaje de Renita. Ajá. Ajá, entonces tal vez también por eso en parte no se siente tan... Es como, bueno, pues no está tan... tan absurdo, no sé. Claro, pero nosotros no somos la policía de la diversión, así que si a ustedes les gusta esta película y están emocionados, estamos muy contentos que estén emocionados por la película. Continuando con otras noticias, esta es una noticia que, fíjate, no hemos hablado mucho de Final Space, porque sinceramente la vimos la primera temporada, creo que vimos un poquito la segunda y nomás no nos terminó de enganchar. ¿Vimos toda la primera temporada? Sí, hicimos toda la primera temporada. No tengo registro de eso, mi señor. Sí, ya tiene rato que la vimos, pero sí ha habido toda una historia que no hemos sacado en el canal respecto a Final Space y cómo ha tenido como una producción muy problemática, una cancelación y ahora un resurgimiento. Muy trágica, digamos. Muy trágica también. Entonces, esta ha sido una historia que no tocamos, tal vez sería bueno hacer un video sobre ello, pero, híjoles, precisamente estamos haciendo este tipo de videos porque no nos da tiempo para hacer guiones. Pero, pues eso, la noticia es que Final Space va a regresar con una novela gráfica en 2024 para terminar de contar la historia que había quedado cancelada. Benditos sean los fans de Final Space, ¿eh? No cualquier fandom tiene esa oportunidad. Sí, exactamente, sí, ya quisieran, ¿no? Otros fans, otros fandoms, ¿no? Tener esa oportunidad. Sí, no manches. Además, está chido porque Alan Rogers, que es el creador de Final Space, es como que muy abierto y muy transparente en cuanto al proceso. Qué bonito, sí, porque sí lo vi que sí estaba triste cuando anunció la cancelación. Sí, estaba llorando. Y igual aquí también está bien contento y hasta se pone a chillar también, no me acuerdo de qué parte, pero es como de, no, sí, es que puedo terminar la historia y todo, esto está... Sí, le entra en la emoción. Pero bueno, en pocas palabras, aquí, pues ya, él está muy contento. Pero básicamente fue así como que tuvo que rogar y tuvo que sacar todos los contactos que podía y todo, y Warner le dijo, está bien, una novela gráfica, ya. Y fue como, sí, sí, lo que sea, lo que sea. Y le dieron como condiciones muy severas también. Bueno, no sé, a mí se me hizo raro. La primera es que tenía que ser autopublicado, o sea, que no podía usar una editorial de por medio. ¿Por qué? No lo sé. La segunda era que no podía usar, no lo podía vender en otros lugares más que en una página web. Entonces, es esta página donde se puede conseguir. No lo puedes comprar en Amazon, no lo puedes comprar en Método Libre, bueno. Bueno, ¿qué compañía es esta? Warner Bros. Bueno, ¿Warner por qué? Ajá, y la tercera es que tiene que ser en físico, no puede ser digital. No sé, muchas restricciones muy raras además. Ajá, o sea, como que... Ah, y obviamente esto nada se puede hacer en animación y nada, es como que... No manches, o sea, hasta parece que con coraje, o sea, es como los directivos que Warner odian Final Space. Es como, lo detestan a morir y... Pareciera, pareciera. Él como que... Ahora sí que como que no le están mordiendo la mano de Warner, sí es como de, no, pues este... Yo no lo veo como restricciones, está diciendo él. Y también en parte es como de, no, les agradezco que me hayan dado esa oportunidad. Entonces, digo, esa es la postura del creador, ¿no? Pero sí está medio raro, la verdad. Pero sí, o sea, porque es como de, no, no quiero que se haga dinero de esto. ¿Por qué? O sea... Sí, 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 completamente de acuerdo. Pero bueno, hasta la fecha ahorita ya van, este... Mira, 18 mil. De la preventa. Ajá, de la preventa, 18 mil ya vendidas. Mira, pues, mira, la gente sí lo quiere. Sí, 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 porque él había como pensado... Y en 200 en esto. Sí, había pensado como hacer unas, este, 10 mil. Dijo, ah, ya sí 10 mil. Pero ahorita que me metí a la página, vi que está en 18 mil, es como... Le fue mejor de lo que había proyectado. Sí, no, manches. Y va a ser una novela gráfica choncha, porque está pensando que sean como de 500, 600 páginas. Pues sí. O sea, va a contar todo, pues. Y ya, va a ser eso. Entonces, pues qué chido, la verdad, qué chido. Pues qué padre que sí está teniendo mínimo el apoyo de sus fans, ¿no? Sí, tiene un público muy, como... Ajá. Muy fiel. Muy fiel. Que lo apoya demasiado. Y qué padre que, pues, haya podido terminar la historia. Sí, qué bueno. Qué bueno por todos. Por él, por el fandom. Y qué malo que sea propiedad de Warner, porque Wancher lo está tratando muy feo. Sí, sí, sí. Bueno, continuando con otras noticias, aquí tenemos una publicación en el Facebook de Cartoon Network confirmando la séptima temporada de Tres Espías Sin Límites. Ok. Después de... 20 años, creo. No sé cuántos años. Pero ya década, una década fácil, este, regresa Tres Espías Sin Límites. No manches. La serie donde creo que trabajó Tomás Astro, ¿qué? Entonces, Miraculous bebe un poco de Tres Espías Sin Límites, la verdad. Regresa, ¿puedes creerlo? No sé qué... Cómo sentirme al respecto, porque no... Es un regreso que nadie pidió. Pues sí, ¿no? Ya como... Sí, es como de... Ah, gracias. ¿Qué? Pues nostalgia. Yo, yo, el regreso que sí quiero es el de Martín Mystery. Hicieron un crossover con Tres Espías Sin Límites, no se me olvida. Yo era, es como... Yo era chico Martín Mystery. O sea, la verdad, esa era como la que, la que veía yo. Yo, yo, yo sí era más de las espías, pero fíjate que no tanto, ¿eh? Ajá. Como que nomás vi tantito ya, no, no, no diría que era fan. Sí, yo, yo hubiera visto más de Martín Mystery, de no ser que no me llegaba bien la señal del Canal 11. No más de mis. En mi casa. Entonces se veía como que a veces pixeleado, a veces como con estática, estática más bien. Pero bueno, regresa la serie de Tres Espías Sin Límites. También iba a regresar con un webcomic. En webtoon, creo. No, ya me estoy inventando. No sé si en webtoon, pero iba a regresar con un webcomic. Este, la de Tres Espías. Y ahorita ya me sorprendió, pero como que están empujando mucho esta franquicia. Porque hasta una temporada animada le confirmaron. Ajá. Esta temporada, pues va a tener, va a ser una temporada de 26 capítulos de 22 minutos. Entonces es una temporada completa, prácticamente. Y va a seguir, pues obviamente a las Tres Espías que se mudan a una nueva ciudad y se enfrentan a una nueva galería de villanos. Entonces, nuevo lugar, nuevos villanos. Pero, pero o sea, ¿qué onda? ¿Cómo quedó la última temporada? ¿Si cerraron? ¿Quedó abierto? No sé, no soy fan de Tres Espías Sin Límites. O sea, ¿por qué estás diciendo que es séptima temporada? ¿No están diciendo que es un reboot? Sí, sí, está como continuación. Ajá, se me hace raro. Pues sí, está extraño. Dice que la nueva serie se va a mantener fiel a los elementos claves que le hacen a este show tan popular. Pero que sí la van a como updatear para una nueva audiencia, reflejar desafíos modernos, ¿no? Sí, claro. Entonces sí va a tener como un poquito de... Sí, es como un poquito de un reboot. Sí, ¿no? Un poquito de un reboot. Y bueno, ya el último anuncio de cosas que podemos estar emocionados de aquí a varios años. Es que aparentemente se reportó, que se filtró casi casi, que hay una película de animación híbrida de Vox Boni. Y se está trabajando. Esto fue debido a que una persona en su... un escritor, Robert Rugan, en su sitio web, en donde pues anuncia sobre los proyectos en los que está trabajando y todo eso, escribió que ha sido contratado para escribir una nueva película de animación híbrida de Vox Boni para Warner Bros. Animación, live action. Ajá, live action, este... ajá. Animación y fue como... ¿Cómo? Porque no se sabía nada sobre eso. Ajá. Y después de que se... pues varios sitios lo reportaron, lo borró. No, 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 no. Ajá, lo quitó. Entonces no se sabe muy bien por qué lo quitó. Porque tal vez puede ser como de esos proyectos que se están trabajando, pero tal vez no va a llevar a nada. Es como, ah, vamos a probar historias y como realmente no y no se concreta y ya. Ajá. O tal vez sí, tal vez, y es como que lo quieren mantener secreto. También justo, justo coincidió que está la huelga de escritores. Ajá. Entonces tal vez tenía un poco de miedo de ponerse como... no mostrarse solidario con los escritores porque se supone que... eso lo vamos a hablar más adelante, pero se supone que los escritores ahorita no pueden andar como... hablando sobre nuevos proyectos o como discutiendo. Están en pausa básicamente. Sí, sí. No están trabajando. Ajá. Entonces también... Sí, entonces como no andes diciendo... Ajá, que estás trabajando. Ajá. Pero bueno, entonces... Pero ok, live action. Y es todo lo que tenemos. Live action, animación, Max Money. Sí, nada más. Publicación en la sitio web de este bro que dijo, hey, estoy trabajando en esto y ya. Pues... Pues a ver. Pues a ver. A ver, digo, no hay mucha información para juzgar bien eso. Ahora la siguiente, el siguiente lote de noticias es más sobre adelantos y vistazos. Entonces esto fue como... habíamos hablado de anuncios. Anuncios. Ahorita ya es como tenemos cosas concretas para ver. Ya hay algo, ¿no? Ya está más avanzado. Ajá, exactamente. La etapa. La primera es sobre pollitos en fuga, así. La dos, la secuela. Ya salió la hija. Sí, sí, sí. Y están diferentes pósters de los personajes, ¿no? Yo la verdad creo que llegué a ver pollitos, pero sí como una vez y por partes, creo. O sea, no la he visto completa. Ajá, creo que nunca la he visto completa. Sí la quiero ver, la verdad. Siempre me llamó la atención. Yo sí la vi completa, pero no diría que soy fan, la neta. Ok. Pero bueno, sí la quiero ver y quiero ver la dos, la verdad, porque no sé, o sea, como que siempre he tenido ganas de ver la uno, entonces supongo que esas ganas se me están pasando a la secuela. Sí, Molly y el último personaje es nuevo. ¿Este? ¿Este? Ajá. Ah, sí, se ve más nuevo, ¿no? Sí. Magda Brains. Pues estos son los nuevos personajes que podamos esperar. Y sí, hubo también otro pequeño vistazo, pero pues nada más era como que una toma grupal de todos. Pero ha habido como pequeños vistazos de la nueva película. Entonces pues estamos al pendiente sobre esa película, va a ser para Netflix. Ok. Y bueno, pasemos a otra, a otros vistazos y esta es sobre Wish, esta película que va a celebrar el 100 aniversario de Disney, pues es la siguiente película también de Disney después de Strange World, ¿no? Es la anterior. Ajá. Esta se va a estrenar igual, en la misma fecha donde se estrenan las películas de Disney, que es en noviembre, 22 de noviembre, en cines. Y ya tenemos pues más vistazos de cómo sería esta película. Aquí pues hay varias cosas como curiosas a comentar, así que vámonos, pues vamos a escoger una. La primera es como su estilo visual, aparte de la animación. Ah, también sacaron trailer. En el aspecto visual como que están haciendo una especie de 3D, pero con un acabado como 2D más o menos. Ajá. O acuareloso, ¿no? Ajá, también un poquito como acuareloso. Y ha recibido como críticas mixtas. He visto gente que sí le gusta, he visto gente que la está destrozando y que está diciendo que parece una serie 2D de bajo presupuesto. Yo la verdad no sé, o sea, a mí... Yo estoy de acuerdo con demás opiniones. Sí, 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 exacto. O sea, yo creo que se ve muy bien cuando está en pausa, pero como si le das play y lo ves en movimiento, sí se ve como que medio raro, sí se ve como que... como de PlayStation 2, la verdad. Ah, sí, a mí sí. Sí, es el movimiento de las personas y también creo que los colores como que están muy mate, no sé. Muy apagado tal vez. Ajá. Porque, por ejemplo, mira, ahorita hay una escena donde se mueve la estrellita solita. Ajá. Por ahí. Y, y este... Y ahí yo lo veo bonito. Ahí sí ve preciso. La estrellita yo lo veo bien y el fondo también me gusta ese acuareloso. O sea, porque tiene mucho brillo la estrella. Claro. Entonces contrasta muy chido. Pero ya cuando se mueve la chica, que tiene así como los colores muy apagados y sí parece como cinemática acá. O sea, de bajo presupuesto. Sí, sí, sí. Para mí es más que nada como que el estilo visual como que no cuadra con el tipo de... El estilo de animación que tiene. Ajá. Tal vez como una animación un poco más entrecortada, como Spider-Verse, le vendría bien a ese estilo. O una animación entrecortada como el gato con botas, le vendría bien a ese estilo. Ajá. Pero una animación así como tan fluida y tan 3D, en un estilo muy 2D, como que sí me saca un poquito de onda. Pero bueno. Y la hace ver como un 3D de baja calidad. Ajá, la hace ver como un 3D, exactamente. Pero bueno, esa es la siguiente película de Disney. Además de eso, la otra es que parece ser que es una película que está regresando un poco como a las raíces de Disney. Muy en cuanto a la fórmula clásica. Porque tiene música, tiene a tu princesa con su animalito. Y tiene un villano muy como marcado. Es como, hola, yo soy el villano. Ajá. Y ya. Entonces, parece ser como una película, pues eso, como muy a las raíces de Disney. Lo cual también es interesante porque venimos de películas que se habían salido mucho como de la fórmula. Las cuales están muy chidas, la neta, no sé por qué. No, no, porque quieren regresar. Pues, tal vez como por ser la parte de los 100 años, ¿no? Como una celebración de los 100 años de Disney. Pues supongo, pero la neta vi el trailer y no me llamó la atención. Sí, sí, sí. También, ajá, pues, no lo sé. O sea, yo con los trailers como que no puedo juzgar mucho porque, por ejemplo, vi los trailers de Encanto. Ah, sí. Y no me llamó la atención, pero me gustan mucho. Pero, uf, Encanto. Sí, sí, sí. Fue hermosa. Vamos a un adaptaje. Sí, sí, sí. Sí, sí, es cierto. Ajá. Y además es como el primer trailer, ¿no? Normalmente el primer trailer no te dice nada. Ajá. Nomás como, mira estos fonditos y mira la música. Pero realmente no te dice de qué trata. Ajá. Ajá. Entonces, quién sabe. Ahora sí que yo me quedo así como de, esperando a que se estrene para dar mi opinión. Pues, sí. En nuestra siguiente sección ahora vamos a hablar de los estrenos. Ya de las cosas que ya salieron, finalmente. De lo que nos caiteamos hace dos años. Ajá, sí, sí, sí. El primer es el estreno de la serie de El Mundo Realista de Annie Malou. Que, digo, Annie Malou ya había tenido como que varias colaboraciones con Keto Network. Había tenido como una especie como de show. Como medio, como tipo de entrevistas. Como de invitados. Ajá, como invitados. Pero ahorita ya tiene su propia serie. Ok. Se estrenó el 28 de abril. Ya está. Ya la puedes ver en HBO Max. No la hemos visto. No sé si son capítulos o si es un especial. No estoy seguro. Pero, pues, eso. Sigue las aventuras de Annie Malou en la escuela. Ok. En pocas palabras. Entonces, si les gusta Annie Malou o si quieren probar algo nuevo. Esta es animación, creo, de Brasil, ¿no? Me parece. Creo que sí. Entonces, pues, ahí. Adelante. Después de eso, también tenemos otro estreno. También el mismo 28 de abril se estrenó live action de Peter Pan. Y... Bueno, de Peter Pan. Llamado Peter Pan y Wendy. Ok. No sabía que ya se había estrenado. Que ya se había estrenado. Yo tampoco. Ajá. Yo creí que apenas iba a ser. Ni me enteré, la verdad. Nada más ahorita que estaba investigando sobre qué cosas meter en este... De chismecito tune. Pues salió eso, ¿no? Por favor, órale. Se estrenó. Creo que ha tenido como crítica mixta. Como que vi a algunas personas que les gustó. Vi a otras personas que no les gustó. Tiene la... ¿Cómo se dice? La polémica de cajón. De todas las... Los live actions de Disney. Que es este... Una que es live action. Y que pues eso está el chavo. Y la dos es que este... Creo que Peter Pan... La raza de los personajes, pues. Ah, claro. Este... Cambiaron ahí a Peter Pan y Campanita. No me acuerdo qué otros personajes, la verdad. Entonces, básicamente es la misma historia que se repite en cuanto a un live action de Disney. Se refiere. La misma recepción. La otra, que es así, es como de... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es que hoy, el día de hoy... Bueno, hoy estamos grabando 4 de mayo. Creo que no se va a estrenar este video hoy. No. Pero el día de hoy, 4 de mayo, va a salir la serie de Unicorn Warriors Eternal. Ok. Que es la nueva serie de Genndy Tarkakovsky. Entonces, esta serie ya se había anunciado desde hace tiempo. La verdad es que se ve interesante. Está bonito el estilo. Sí, se ve como chido. Es como una vibra medio steampunk, más o menos. Ahí tenemos al Genndy crack. Y, pues, los personajes, ¿no? Entonces, es una serie bastante interesante. Me gusta mucho el estilo, ¿no? Ajá. Entonces, yo estoy muy así, como, vamos a verla. Vamos a verla, a ver qué tal. Ok. Entonces, me llama la atención, serie original, ¿no? Historia nueva y con un crack por detrás, como Genndy. Ya, ¿cuántas series tiene Tarkakovsky? Sí, ya da un montón. Ajá. Se centra en 3 viajeros en el tiempo que se encuentran a sí mismos peleando contra fuerzas sobrenaturales malvadas. Ok. Entonces, también una premisa bastante interesante. Y, pues, eso, ¿eh? Esos son los nuevos estrenos recientes. Ya, para concluir, traigo dos noticias que me parece que son importantes, pues, discutir. Que tal vez no sean tan emocionantes como estrenos y anuncios y así. Pero sí son importantes. La primera es que se va a dar el festival de Annecy y va a tener un spotlight o un, digamos, le va a dar más enfoque o más apreciación a la animación mexicana. El festival de Annecy se va a celebrar en junio, el 11 y el 17 de junio, en esa semana. Y, pues, ahorita es como animación mexicana la que lleva el estelar, ¿no? Son como los invitados, ¿no? Son los invitados de lujo, digamos. Van a tener nueve programas distintivos donde van a celebrar la animación mexicana. Entonces, aquí están como un poco de cada uno de los programas. Además de eso, van a tener, este... Se van a agregar tres mexicanos al jurado en esta edición 2003. Este, 2023, que es Jorge Gutiérrez. Pues, ya, sabemos quién es. Sofía Alexander, que es la creadora de Onyx Equinox. Y Estrella Araiza, que es la directora general del Festival Internacional de Guadalajara. Guadalajara. Además de eso, este, pues, hay varios proyectos mexicanos compitiendo en el Festival de Annecy. Aquí están cada uno de los proyectos, este, que están compitiendo. Y, pues, van a haber, este, bastantes otras, este, pues, grandes, este, como se dice, ponentes, ¿no? De la industria mexicana. Entre ellos va a haber dos work in progress. Como parece que hay una especie como de espacio como para estas cosas que están trabajando. Que están en proceso. Y una de ellas va a ser la película de Frank Hilda. ¡Woo! A ver, todo esto más o menos comenzó, no me sé muy bien el chismecito, no lo he investigado bien. Este, pero comenzó porque hay un contrato entre el Writers Guild of America, que sería como el sindicato, digamos, de escritores. Y, este, y el Alliance of Motion Picture and Television Producers, que es básicamente los malos. Son los que representan como a las productoras, a los grandes estudios y todo eso. Porque creo que hay como un contrato entre el sindicato y la alianza que va, que expiró el primero de mayo. Y parece ser que iban a como renegociar un nuevo contrato, pero si no iban a llegar a un acuerdo o algo así, iban a hacer una huelga. La cual sí hicieron la huelga, este, el 2 de mayo. Entonces la huelga está todavía vigente, o sea, está en, actualmente sigue la huelga. Actualmente 4 de mayo. Ajá, 4 de mayo sigue la huelga. Y, este, y no sé muy bien como cuál era, este, más o menos ese contrato que expiró. Pero, lo que sí es que los escritores, este es uno de los escritores de, que abarca a todos los escritores. Ok. O sea, es live action principalmente. Este, de hecho, los escritores de animación están como que un poquito ahí como que en el limbo. Donde no, no, el sindicato no de escritores no agarra como a todos los shows de animación, agarra como a algunos. Y otros shows de animación, que son escritores de animación, están más en el sindicato de animadores. Entonces están como que, como que la animación está ahí como que medio rara. Este, pero este es como de escritores principalmente live action. Eh, y, y básicamente como lo que se ha visto es que lo, el, los productores como que están intentando hacer que los escritores tengan trabajos menos estables. Y que sean más como, le llaman como gig work. O como trabajo de concierto, como, como un proyectillo y ya. Ok. Eh, así como más así como de, eh, mira, te dejé hacer esta temporada completa y ya, y ya, y ya no sé si vas a seguir. Cuando los escritores anteriormente tenían trabajos más estables, donde era mes por mes y se quedaban tal vez dos años, tres años, escribiendo. Era como que más seguro. Y ahorita es más así como, como si fuera freelance casi casi. Ok. Y, y están como que intencionalmente las productoras haciendo que las condiciones sean más como que los escritores estén como un poquito como en freelance en ese modelo de trabajo. Y no quieren, obviamente, ¿no? Pues. También están haciendo muchas prácticas muy gachas. Por ejemplo, ahora que están con los servicios de streaming, este, me parece que era como, eh, por ejemplo, un, un, una serie, voy a hablar con, con un ejemplo muy específico. Porque esto lo dijo el creador de equipo. Ok. Este, entonces, equipo es una serie que salió en Netflix, es una serie de streaming. Eh, Netflix le contrata a todo el equipo de escritores y de producción y les dice, mira, vamos a hacer una temporada de equipo. Y va a ser una temporada de, eh, 50 capítulos, ¿no? Entonces ya, eh, se ponen a trabajar, 50 capítulos y todo. Normalmente lo que sucede por ley, creo, o no estoy seguro si es por ley o no, pero lo que sucede es que si el show le va bien, entonces renuevan para una segunda o tercera temporada. Y, entonces, eh, se les da un aumento a todos los que están trabajando en el show. Es como, nos fue muy bien, aumento y sigan trabajando en el siguiente. Eh, otra, otra temporada más, ah, nos fue muy bien, otro aumento y sigan trabajando. Entonces, como que van recibiendo aumentos. O sea, como que van más temporadas van aumentando el sueldo. No sé si aumenta el sueldo, si reciben un bono, la cosa es que les dan más dinero cuando se renova el show. Pero, lo que están haciendo ahorita los servicios de streaming, y por eso se nota de ese tipo de cosas, es, este, que más bien compran un montonal de capítulos, así, 50, 100 capítulos. Y ellos ya después los dividen por temporadas. Ah, temporada 1 de equipo dura 12 capítulos. Temporada 2 de equipo dura 13 capítulos. Y temporada, por ejemplo, el show de Copje hizo lo mismo. Sí, fue eso. Habían comprado como, no me acuerdo cuántas, como 40 capítulos o 30, tantos capítulos. Pero los dividieron por temporadas de 11, 12, 10, así, ¿no? Y son como temporadas para el público, pero para los escritores no, no son temporadas. No, solamente una. Nada más una, ajá. Y entonces hacen como ese tipo de maniobras como para no pagarles más. Ajá. Para no darles ese aumento. Pero, ¿de qué les sirve presentárselos a la audiencia como que son más temporadas? Pues, tal vez como una especie de marketing de que se les está yendo bien a show o algo así. No lo sé, sinceramente. Pero está feo, pues, que no quieran. Están buscando formas de evadir. Ajá, y ese es un ejemplo de varias maneras en cómo, pues, la alianza y las productoras han estado cada vez más y más, pues, encontrando formas de pagarles menos, pues, a los escritores en pocas palabras. Ahora, esta huelga es la más grande interrupción, esa según Wikipedia, es la más grande interrupción de producción cinematográfica y televisiva desde la pandemia del COVID. O sea, que el COVID fue como una interrupción involuntaria, digamos. Pues, sí. Pero eso es como, igual, o sea, como que se está pausando todo. Y, de hecho, también es parecido, hubo una huelga parecida en 2007-2008 de escritores que se echó un montonal de shows. O sea, muchos shows fueron afectados por esa huelga, pero muchísimos. O sea, estoy hablando como de cientos y no... Pues, sí, cientos. No creo que miles, pero sí cientos de shows fueron afectados. Entonces, el principal punto de todo esto es la parte de lo que está discutiendo el sindicato de escritores, más que nada es como aumentar los sueldos, ¿no? Pero en esta parte, en el aspecto de los residuos, que son como este tipo de ganancias que reciben los escritores cada vez que se transmite un capítulo. Son como, ellos hacen un capítulo y si el show sigue emitiéndose, ese show hace dinero y a ellos les llega un pequeño dinero que son como residuos. Entonces, si eres un escritor que hizo muchos capítulos, entonces te va a llegar muy poquito de residuos por cada capítulo, pero a la larga como que es bastante dinero. Entonces, ya te llega dinero como si realmente haber trabajado porque ya trabajaste en ese episodio. Sí, ya una vez que lo trabajaste, ya las retransmisiones, ¿no? Son las retransmisiones las que te dan los residuos. O sea, por el mismo trabajo que ya hiciste te dan más dinero, ¿no? Así es. Nada más que ahorita, pues, han estado como que... La alianza ha estado como que bajando los residuos que reciben los escritores y ha sido... O sea, ahorita los ingresos que reciben los escritores por residuos es muchísima más baja que la que recibían hace una década por residuos. Entonces, también ha habido algo así como, oye, páganos más por cada uno de los residuos de los capítulos. Y la otra también que están mencionando es... Están hablando sobre inteligencia artificial. Están diciendo que se use el chat GPT o inteligencia artificial como una herramienta para ayudar a los escritores, para facilitar ideas de guiones, para investigación, pero no para reemplazar a los escritores. Y ahorita, eso es lo que están diciendo el sindicato de escritores. Porque lo que parece ser que la alianza está buscando es... Un poquito así ya hacer como capítulos por inteligencia artificial. Porque ya más o menos estamos llegando a ese nivel de tecnología, la verdad. No manches. Las alianzas también están como discutiendo un poquito de eso. Y decía una chava, no me acuerdo quién, pero aquí viene en el artículo, ¿no? O creo que viene en este otro artículo que habla sobre la AI. Pero no me acuerdo quién comentaba que estaban... Desde el sindicato estaban diciendo, bueno, nosotros lo que estamos proponiendo es que... No es como que no queramos que esté la AI involucrada. Simplemente es que al final de cuentas todos los capítulos sean revisados por un humano, que sean autorizados por un humano y que sean escritos por un humano. Este... Y la alianza está como... Ella decía que la alianza está como de... O sea, sí, sí, pero... O sea, es una conversación que vamos a tener que tocar unos cuantos años después en el futuro. Y es como de... No, ¿por qué no? Nada más dices sí y ya. Pues sí, ajá. Lo cual muestra como que sus verdades intenciones de que sí quieren reemplazar o sí quieren quitar, o sea, empleos, pues. No, pero ¿cómo rayos? ¿Cómo vas a escribir historias si no vienen de una persona? O sea, ¿qué rayos? Sí, o sea, supongo que hay unos shows que son muy como de fórmula que pudiera, más o menos. Pues supongo, pero... Pero, no, 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 no. Además, como todo lo... Por el momento ahorita, ¿no? Ahorita como está la tecnología, todo lo que sale del chat GPT y de inteligencia artificial, sí se nota. Se nota que es ahí. Sí se necesita el paso humano. Ajá, todavía no hay, ¿no? Digamos, este... Pero sí, 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 está ese tema. Y es el primer... La primera huelga que ha incluido ya el tema de la inteligencia artificial, así, en la mesa de discusión. Ok. Porque no ha habido otras huelgas que hayan ya hablado de ahí. Pues también se tiene que hablar de ese tema. Sí, pero sí. Porque ya está... Esta cosa está avanzando a pasos agigantados. Muy rápido, muy rápido, sí. O sea, hace un año salían las imágenes chistosas con un montón de dientes todos raros, así. Hace un año. Sí, sí, sí. Ahorita ya están saliendo las imágenes acá, muy chidas, o sea... Sí, 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 no, sí, ya. Sí, definitivamente está avanzando muy rápido esa tecnología, ¿qué onda? Entonces está ese tema. En cuanto a la huelga, como tal, pues hay algunas cuantas reglas que hicieron. Básicamente, el sindicato de escritores les dijo que no podían trabajar en cuanto a nada, ¿no? O sea, no pueden escribir, no pueden revisar, no pueden discutir proyectos futuros con empresas. Lo cual yo creo que tal vez ese, el que anunció que estaba trabajando en la película de Vox Bunny, lo puso un poco en peligro. Pero no puede hacer nada de eso. Sobre todo con empresas que son miembros de la alianza, que son contra la que están ahorita en este momento peleando. Y si los miembros del sindicato o del gremio no siguen estas reglas, entonces el gremio puede imponer medidas disciplinarias. Como expulsión, suspensión del gremio o multas monetarias. Entonces, o sea, es como que... ¡Asparo, pues! Sí, no manches, estamos intentando lograr algo. ¡Asparo, Asparo! Porque si no, pues te vamos a castigar. Entonces está esa parte. Por otro lado, pues está el aspecto de la animación. Hay algunos proyectos, algunos shows de televisión y algunas empresas que están más respaldadas por el sindicato de animadores. Y no tanto por el sindicato de escritores. Entonces, los que están por el sindicato de escritores y que son de animación, pues ellos igual tienen que dejar de trabajar y todo. Pero los que no, los que no están en el sindicato de escritores, pues sí le dijeron así como de... Pues no sean mala onda. O sea, sí dejen de trabajar también. A ti no te puedo castigar. Ajá, sí, sí, es como no te puedo castigar, pero si estás trabajando para alguna empresa que está en la alianza... No estás echando a perder todo esto. Ajá, es como haznos paro y no trabajes. Y lo que sí puede hacer es que para todos los miembros que no... Para todas las personas que no son miembros del sindicato de escritores y no se muestran solidarios con la causa, pues tal vez puedan ya no meterlos en un futuro o considerar alguna especie de sanción. Pues creo que nada más es eso, como que creo que ya no los pueden meter. Se le va a prohibir a ese escritor ser miembro del sindicato de escritores en el futuro. Ajá, formar parte, ¿no? Ajá, porque pues no fuiste bro. No, no apoyaste. No fuiste camarada en este momento. Ajá, entonces pues básicamente es eso. Este, muchos, muchos personas están muy a favor del... Obviamente pues, ¿no? O sea, hay muchos actores que están apoyando la protesta. Aquí está. Este, los actores que han estado ahí como también... En la mera huelga, los actores que nada más han expresado su apoyo. Y muchos, muchos otras uniones, sindicatos, organizaciones también han expresado el apoyo a esta huelga. Y pues, sí, obviamente es lo mejor, ¿no? O sea, que reciban todo el pago justo, ¿no? Que se merecen. Imagínate como qué tan difícil es para los escritores como poder recibir ese trato o como esas, este... Pues que se vea bien recompensado su trabajo. Todavía más difícil lo tienen los escritores de animación. Que todavía ganan menos que los escritores... De live action. De live action. Y eso ya lo hablamos en nuestro video de la animación. No es un género. Pero los escritores de animación todavía ni siquiera son como considerados escritores así de verdad. Incluso, por ejemplo, estos escritores que son como storyboardistas, directores, escritores, dibujantes, ¿no? Como en Steven Universe. Que todos los que hacían los capítulos de Steven Universe eran por storyboard. Entonces, creían en storyboard. Me van a ganar más porque están haciendo como seis trabajos en uno solo. Sí, no manches. Pero no, ganan menos. Ganan menos que los escritores. Y es en Estados Unidos, imagínate. Ah, sí. No, acá ya. De Latinoamérica, ¿qué? Ni siquiera se toma en cuenta como un trabajo eso. Así es. Y aquí están los shows que han sido por el momento impactados. O sea, todos los shows que han dejado de trabajar, que han cerrado, digamos, han parado su producción. Memorina Horror Story, Big Mouth, Cobra Kai. Que ya está en su última temporada. Cobra Kai, temporada 6. ¿Estás en el line? ¿Qué será? No, no estoy seguro, pero. Bueno, pues. Temporadas de Cobra Kai. Entonces, pues están en House of Dragon y Lords of the Rings. También como atrás. Este, como así, fuertecillas. Y eso. Entonces, pues qué chido que se estén. Qué mal que tengan que hacer este tipo de protestas. Pero qué bueno que se están protestando. Pero qué chido. Sí, me gusta ver como esa solidaridad entre los escritores. Ojalá que los fans de esas series afectadas entiendan. Y que no empiecen también. Ay, no, pues es que yo quiero ver mi serie. O sea, no manches. Un poquito de empatía, por favor. Sí, claro. Y a ver si eso llega a inspirar a que en el inicio de la animación también. También le hagan un poquito. Porque yo creo que también en el inicio de la animación, este. Pues ya debería de empezar a tocar también temas de la AI, por ejemplo. Este, con estudios. Pues ahí ponernos en la mesa, ¿no? Como de oye. Sí, también. Tiene trabajo, ¿no? También. O sea, yo creo que es importante. Mejor paga, obviamente. Este. Entonces también en la animación. Y está chido. Porque como que ahorita está esta huelga, ¿no? Pero en París, en Francia. Ahorita hay una huelga así muy cañona, muy masiva. Este. Pues en contra de. Como para que aumenten los. Porque iban a, creo que quitar el. El este. Iban a reducir el. No. Ay, no me acuerdo cómo. Pero cuando te podías retirar. A la edad, ¿no? A la edad de retiro lo iban a extender, creo. Iban a aumentarlo. Ajá. Y ellos serían como que no, ¿no? Estar más viejo para retirar. Ajá. Y eso desató una huelga que ahorita está en París actualmente. Este. Pero ahora ya como que están agarrando más temas. O sea, ya como que ahorita ya. Ya una vez ya. Todo. Fue como una huelga de nieve. Ajá. Ajá. Entonces ahorita hay una huelga así. Pues sí, está bien. Porque falta poner mucho orden en muchos lugares, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues qué chido. Que haya huelgas. Más huelgas, más huelgas. Más corta estás. Ojalá, sí. Los de animación que se levanten también. Sí, ya. Es hora, ya es hora. Espérame lo mismo. O sea, qué reyes. Pero bueno, hasta aquí esta edición de Chismecito Animado duró bastante. Pero no sé si a mí me gustaría que las siguientes ediciones fueran más cortas. Es que ahorita es la primera. Antes abarcaste mucho. Ajá. Esta es la primera y abarqué pues un poquito más, ¿no? De temas que no habíamos abarcado. Pero ya espero que las siguientes duren tal vez una media hora o algo así. Este, díganos qué les pareció este tipo de formato si les gusta. Es un poquito improvisado, un poquito preparado. Entonces, si les gusta como estarse al pendiente de las noticias y de este tipo de chismecitos y así. Pues, este, háganos saber si les gustó. Y bueno, Félix, pues hasta aquí dejamos este video. Que en los comentarios díganos qué les pareció, qué opinan de todos estos temas. Y los queremos mucho. Adiós.